Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec, encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Para terminar, en esta ocasión, este bloque vamos a dedicarlo específicamente a esas consecuencias más severas que establece la ley. Claro, Adrián, mira, normalmente estábamos acostumbrados a que las cuestiones fiscales terminaban en un papel, terminaban en un momento dado con nuestra cuenta de banco. Sin embargo, ahorita ya no es así. El SAT ha cambiado las estrategias, ya ahorita a los deudores los persigue hasta la cárcel. ¿Por qué no nos compartes un poco acerca de cuáles han sido las estrategias que han utilizado el SAT y de cómo actualmente ahorita el SAT con medidas de ocultamiento se va con caballería pesada? Sí, es que aquí lo que sucede, una vez, este punto es súper interesante y es el más preocupante porque comúnmente sucede. Y apostamos a que la autoridad no ejerciera ninguna querella en contra de los contribuyentes. Sin embargo, ya ahorita reitero, con el nuevo reglamento interior del SAT, ya se establece con unidades desconcentradas, ya tienen facultades para formular querellas las jurídicas. Antes tenía que depender en el tema específicamente de aprobación fiscal y sus equiparables, remitirlos a un órgano de la Secretaría de Hacienda que se le conoce como la Procuridad Fiscal de la Federación. Hoy no, hoy las unidades desconcentradas ya lo pueden hacer. Esto es importante porque va a ser más reactiva, ha aumentado el trabajo en la Procuridad General de la República respecto a querellas formuladas por el propio SAT, ya sin que intervenga la Procuridad Fiscal. Es importante porque cuando te entregan la orden de visita, en ese momento tienes que estar siempre localizado, puesto que el artículo 110, fracción quinta, te establece en uno de sus supuestos, porque esa fracción quinta es algo compleja, es tu redacción, pero establece tres supuestos, hay un cuarto ahí escondidito, pero realmente son tres muy claros. Uno es que te desaparezcas o te tengan como no localizado y te hayan entregado una orden de visita y no se te haya notificado la resolución. O sea, así o más fácil te le pones a la autoridad para que presenten la querella. ¿Qué tienen que demostrar? Fui y notifiqué y entregué una orden de visita. Ya tengo la primera parte del tipo penal. Segunda, fui levantar, tratar de notificar o proseguir con la orden de visita y no pude levantar acta porque ya no te localicé, levantan algo que se llama un informe de asunto no diligenciado, levantan circunstancias en todo en un acta y con ello tengo los dos elementos, orden de visita abierta sin resolución y estatus de no localizado. Aquí están mis elementos, que serían cuestionables, que en otro tema lo tocaremos, pero ya llegué hasta el punto penal, pero de una manera muy franca. Y recordemos, siempre les digo en clase, el día que le dieron de verdad un arma, el sable más delgado a la autoridad, fue con la reforma que tuvo el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación. Y pongo a mis alumnos, a ver, léanlo, derogado. ¿Y por qué es el arma más grande que tuvo? Porque antes, antes del 28 de junio de 2006, ese artículo te decía, tú SAT cobra tus impuestos, tienes todas las herramientas y tienes un ordenamiento que te da cómo hacerlo. Y tú, juez penal, califica la conducta. Si es delictiva, sancionalo con una privación de libertad. Al quitarlo, pum, se acabó la limitante que tenía el juez penal para condenar por los daños ocasionados por la responsabilidad penal a través de tus actos ilícitos. Ahora el juez penal lo puede hacer. Antes, por un lado decías, bueno, pues quedo insolvente, además queda la cuestión penal y me voy a la cárcel, se acabó. Pero ahora te vas a la cárcel y tienes que reparar los daños y perjuicios. ¿Y qué equivale en materia fiscal? A las contribuciones. Oye, Adrián, pero dicen algunos empresarios, esa responsabilidad penal es para el administrador, para el contador. Pero recordemos que es para todos, para el asesor de impuestos que les vendió la factura chueca, para el empresario, para quienes puede ser esa responsabilidad penal. El artículo 95 del Código Fiscal de la Federación en lista los responsables en los delitos en materia fiscal y te establece desde el actor intelectual, el material, el que de manera dolor se induce, el que al final de cuentas oculta la conducta delictiva y que en cualquiera de esas, los asesores, los empresarios, podemos encuadrar después de una buena averiguación previa o un buen desahogo de investigación que se haga en materia penal. Oye, y ahí hay un punto, ¿no? Porque eso es ya para obtener una sentencia condenatoria en caso de que pretende el SAT. Pero debemos de recordar que en materia fiscal, cuando hay la presunción de que exista una actividad ilícita y la probable responsabilidad, automáticamente ya hay una orden de aprehensión. Y en este caso, ¿ese delito es un delito grave o vamos a alcanzar libertad bajo fianza? Es delicado el tema porque desde un peso, si hay una conducta contraria a la ley o que actualiza un tipo penal, desde un peso es fraude. Sin embargo, esta diferencia que haces, es decir, bueno, cuando es grave y no grave, te va a dar el beneficio de una libertad condicional. Es decir, que lleve a hacer juicio penal fuera de cárcel, dejando una fianza, una caución. Y el monto no es muy elevado, son dos millones y medio aproximadamente. Entonces, vea qué delicada es esta situación, Jorge, lo que destacas. También los asesores tenemos una responsabilidad. Por ello, tenemos que tomar decisiones sanas y conducentes al éxito de los negocios, pero como negocios, no como maquinaria de comisión de delitos. Bien, Jorge, ¿alguna recomendación para cerrar esta ocasión? Pues que si valoran su libertad personal, atiendan al SAT porque el no atenderlos es fraude. Entonces, pues, Jorge, concluimos con la frase que inicié, si me permites, al toro por los cuernos. El día que usted esté como no localizado, se accionan responsabilidades solidarias, como bien destacaste, Jorge, responsabilidades penales, notificaciones por estrados, es decir, la autoridad va a seguir trabajando y usted no se va a dar cuenta y ese va a ser un tema en próximas ocasiones. Se detonan a medidas de apremio y, sobre todo, aseguramientos precautorios de bienes de la empresa. Y bien, Jorge, pues creo que con esto cerramos en esta ocasión. Cerramos. Muchas gracias por estar en esta ocasión. Muy interesante tu participación, Jorge. Pues muchísimas gracias por la invitación y esperemos estar pronto aquí otra vez con ustedes. Bien, con esto concluimos. Recuerda darnos un like y en YouTube suscríbanse y búsquenos como Consejero Empresarial TV o COEN TV. Nos vemos a la próxima y reciban la autoridad. DLC Corporativo. Capital Humano con Soluciones presentó. PBE Consultores. Cuidamos tu negocio con calidad. Presentó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!